...del municipio, los compromisos correspondientes al salario del mes de diciembre, la diferencia que ustedes están escuchando es que está en el orden de los 75 millones. Bueno, es lo que dije, ayer empezó un vencimiento de grandes contribuyentes que tiene que ver con un anticipo que le hemos pedido, el vencimiento el 20 de enero. Nosotros apostamos que ingresen recursos, pero la verdad que hasta que yo... Imagínense que recién el banco abrió hace un ratito, hay muchos cheques en cámara, los contribuyentes van a seguir pagando, me imagino que hoy, así que entre el día de ayer, de que están en cámara, más el día de hoy, más las bocas de cobro que tiene el municipio, ustedes imaginan que hay convenio con alrededor de 50 prestadores de cobro, aparte de las bocas propias del municipio, en el transcurso de la tarde vamos a tener una idea más cierta de cuánto es el bache de cobro. Aunque tienen plazo esta mañana. Tenemos plazo esta mañana, pero la situación de día a día, esta es la verdad, y es una situación incómoda que nos toca en este momento. ¿Qué es lo que hay por cobrar en este mes? Por cobrar, miren, lo hagamos desde este punto de vista. Desde el 10 de diciembre que asumimos la gestión, hasta el 31 de enero, es decir, tomando en cuenta el mes del aguinaldo, del aguinaldo de las empresas municipales, tales como CREC y TAMSE, los recursos disponibles desde el 10, es decir, los días anteriores hay ingresos al arco municipal y que no existieron al momento en que nosotros ingresamos al municipio. Están en el orden de los 110 millones en diciembre y 130 millones en todo el mes de enero. ¿Sí? Está la proyección. En el orden de los gastos tenemos 160 millones en diciembre, desde el 10 de diciembre en adelante, y 180 millones en enero. Es decir, que la diferencia es la que venimos sosteniendo sistemáticamente desde los primeros días de la gestión, que está en el orden de los 110 millones. ¿Con esta proyección que usted hace, ¿le va a alcanzar el dinero para pagar los salarios o qué van a hacer con los empleados municipales, de acuerdo a esta proyección que usted viene manejando? En el transcurso de la tarde vamos a tener un número más concreto para decirlo. ¿Descartan la posibilidad de pagar el sueldo desdoblado? No, no. En el transcurso de la tarde vamos a ver el número y en función de eso se tomaron las decisiones. ¿Se van a reunir con gente de los sindicatos? Seguramente va a haber reuniones, hay reuniones cotidianas y se trata de mantener un diálogo. A ver, esto es una situación en la que estamos todos involucrados. Trabajadores y funcionarios, ¿se entiende? Nosotros le estamos pidiendo a los vecinos un esfuerzo complementario. De otras jurisdicciones no hemos logrado la asistencia correcta o adecuada. Ustedes imagínense que en el año 2011 la provincia asistió al municipio con 150 millones de pesos en adelantos de coparticipación y similares. Y solamente para el aguinaldo del mes de julio, es decir lo anterior, la provincia le dio un anticipo de 50 millones. Bueno, nosotros hoy, al día de hoy, mientras yo hablo con ustedes, no contamos con esa fortaleza financiera. ¿Quién quiere contar con fondos? Bueno, doctor, entonces hasta ahí las declaraciones. Desde aquí, desde Finanzas del Municipio. Bueno, diciendo sobre todo lo que vale recalcar, que a la tarde van a tener precisamente un informe acerca de la situación que se ha publicado hoy, acerca de las arcas del municipio para resolver, digamos, este conflicto, para ver de dónde y cómo sale el dinero para pagar los sueldos adeudados en forma y término. Continúan ustedes. Gracias Julián, desde el CPC Pueyrredón, en la mañana todo lo que ocurre con el conflicto con la municipalidad y el pago de la... La búsqueda de la plata para nosotros. La búsqueda de la plata.